En este momento es importante avanzar con la vacunación en menores de 11 años. Ya se ha comenzado a vacunar menores de 18 años, pero en menores de 11 años es donde tenemos la mayor concentración de no vacunados en escuelas. Y hemos aprendido de hemisferio norte, sobre todo con la variante delta, que la ola ocasionada por esta variante viral se inicia en las escuelas, luego se expande al entorno familiar y finalmente a la comunidad. Para esta población, o sea menores de 11 años, tenemos cuatro vacunas autorizadas, Sinovac, Sinopharm, Pfizer y Soberana 2. Y en nuestro país tenemos en este momento Sinopharm autorizada para este grupo etario, por lo cual estamos en condiciones de iniciar la vacunación en los chicos menores de 11 años. Es importante que te vacunes para cuidar el entorno familiar, el entorno escolar, el grupo de amigos y de esta manera todos podremos llegar más fácil y más rápido al final de esta pandemia.